Hablé a mi indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi despreción merezca yo de ti. Y sin embargo sigue, unida mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Ya se abandonó el amarrado, ya se va de tu ventana, y a mí de por despedirte, por el que sé que aunque no quiera, voy a regresar mañana, mientras la paz siempre dure, y tu voluntad me aguante, no habrá noche de comida, que no vengan mis guardianes, y mi voz a despertarte. La suerte me está rayando, ay, 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 corazón, La vida le estás cambiando, ya se va tu enamorando